Un grupo de mujeres amazónicas llegó a Quito luego de cinco días de movilización desde sus respectivas provincias de origen para rechazar la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 del Yasuní. Mujeres indígenas amazónicas de las nacionalidades Suare, Quichua, Záparos y Guaranis llegaron hasta Quito desde el Puyo, provincia de Pastaza para solicitar que el petróleo que se encuentra en los bloques 31 y 43 de la Reserva Yasuní y Tete no sea explotado. La decisión de las mujeres que quede debajo de la tierra nuestro petróleo porque la gente indígena no vive de petróleo, no vive de la plata, vive de la selva. Las amazónicas señalaron que en cinco días de movilización desde sus provincias de origen reflexionaron y desean además se derrogue el decreto 1247 que habla de una consulta previa para la extracción del crudo. Consideramos este decreto inconstitucional, ilegal y atentatorio contra los derechos de los pueblos indígenas. Las mujeres aseguran que la explotación petrolera matará la vida de los pueblos originarios y la riqueza biológica de la región. Pero Daniel Cañola, presidente del Pueblo Negro del Ecuador, no piensa así. No hay ningún temor, no hay para qué alarmar a nadie. Necesitamos que los hermanos del oriente, las comunidades pobres como están catalogadas a nivel de todo lo que es situación sociológica, política y de salubridad, entren a la era actual. Y que el plan del buen vivir será cumplido con la explotación del crudo. Eso sí nos va a dar recursos para disminuir la pobreza y suplir tantas necesidades que el país tiene. Las amazónicas fueron recibidas en el Parque El Arbolito. En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Tederamo Noticias.